Hola amigos, esto es Voces SJ, yo soy Dani Cuesta y hoy voy a hacer una contradicción, hablaros del silencio, cuando en realidad el silencio hay que escucharlo, el silencio hay que vivirlo y el silencio no hay que interrumpirlo con palabras. Hace poco, cuando hacía yo un retiro de estos de silencio, una persona me dijo tenéis que actualizaros los jesuitas, no podéis seguir haciendo estas experiencias de estar callados tanto tiempo y de no hablar y de encerraros en vosotros mismos. Y reconozco que pensé, que poco ha estado esta persona en silencio y que poco entiende de actualizarse. Hay cosas de los jesuitas que se pueden actualizar y cosas de la iglesia, del cristianismo, que también se pueden actualizar, pero cosas tan sagradas como el silencio, el mirar hacia adentro, la oración, conocerse a uno mismo, escuchar a Dios en tu interior, no. El silencio es algo que tiene que vivirse. Vivimos rodeados de ruidos, de historias, dando voces, escuchando música y de vez en cuando tenemos que ser capaces de parar, de quitar la radio del coche y escuchar el motor, de hacer silencio en nuestra vida y conectar con lo más profundo de nosotros mismos que nos lanzará hacia ese Dios que está vivo en el mundo y que le podemos escuchar y ver en lo que hacen otras personas, en las buenas acciones y en tantas cosas como los cristianos hacemos, pero también en nuestro interior, en el corazón, en el lugar donde se medita la palabra de Dios, en el lugar donde te sientes mucho más tú porque estás mucho más acompañado por ese Dios que lo envuelve todo y lo es todo desde el silencio. Gracias. Gracias.